Hola hola mi nombre es Big Mari, bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad quiero que me acompañes a darle un poco de orden a la ducha Recién hice la limpieza, todo lo que fue la cerámica, la tina, todo esto, pero ahora me toca arreglar los productos que tengo de cuidado corporal Yo lo que hago es primero limpiarlos porque ellos suelen mancharse por el agua, por como es el agua acá en Chile Entonces me gusta como limpiarlos, pasarle una toallita húmeda, igual también limpiar las repiesas Yo utilizo unas toallitas que son de Clorox desinfectante, también le aplico jabón, todo esto Y en cuanto a los productos, a los envases también me gusta agarrar y dejar a la vista o a la mano de primeros los productos que ya se me están acabando Para acordarme y poderlos terminar y dejar después como que los que tienen, como que los más nuevos, dejarlos atrás Ya aquí bajé todo, ya limpié las repisas con el agüita, todo esto Estas toallitas que estoy usando son unas toallas desinfectante Clorox que yo las uso muchísimo Y bueno, ya ahora sí voy a agarrar y voy a colocar todos los productos arriba En la parte de arriba siempre dejo como que los exfoliantes y lo que es más grande y más pesado A veces quisiera como que dejar solamente los exfoliantes en un lado, los gels de ducha en otro lado, los aceites en otro lado Pero el espacio no me da, pues es bastante pequeño Estas repisas me han salido súper súper buenas Yo las compré hace ya muchos meses Las compré como, hace como seis meses más o menos Las compré por Mercado Libre Sin embargo también están disponibles en Amazon En los links de, en la descripción están los links de mis tiendas Ahí pueden conseguir los links de estas repisas si les gusta Y me han salido muy buenas, me han salido muy buenas La gente siempre me dice que las estas repisas como que se les caen Como que no duran nada, no aguantan el peso Y bueno, a mí estas de verdad que me han funcionado perfectamente Le coloco toda esta cantidad de productos y no pasa nada Ellas traen como una cinta adhesiva, esta que se ve ahí transparente Esta se pega y eso queda ahí firme Ya aquí monté todo lo que fueron los exfoliantes Tengo un exfoliante de Dreyhut, el exfoliante de Victoria's Secret Tengo de Dove Y los geles de ducha o jabones líquidos más grandes y más pesados Que son este de Palmolive y el de Dove Tengo este azul que recién lo compré Es de coco, lo probé, el aroma es bastante bueno Y el olor me duró un poquito La verdad no me duró así como tanto Pero huele bastante rico Es de coco y es muy económico También dejé la crema de ducha de Nivea Que me gustó bastante Esta también la voy a colocar por acá Ahora voy a colocar todos los que son los de Palmolive Este por lo menos de Cereza me queda poquito Entonces este me lo tengo que gastar Entonces lo voy a dejar así como que adelante De primero para verlo Y terminar de consumirlo Y claro, al terminar de gastar estos productos Pues abro espacio para colocar unos nuevos Como simplemente dejar como que un poquito más libres las repisas Este de Tropic Lowe me encanta Es uno de mis geles de ducha favoritos Por acá tengo los aceites Yo creo que los aceites sí los puedo poner todos juntos Voy a colocar este hidratante aquí arriba Yo con la hidratante de Nivea La repisa de arriba sí Sí queda como un poquito torcida Yo no sé si fue que yo la puse mal Entonces tengo como que moverla un poco Para que quede bien ajustadita Pero queda perfecta El aceite de ducha de Natura Lo voy a colocar junto con el otro aceite de ducha que tengo Y estos geles de ducha de Batamboid Si ven ya le quedan bastante Poquito y estos me los tengo que gastar Este es uno que es de Golden Mango Y uno que es de Pastel Sky De ambos ya me queda súper poco Como dos deditos es lo que le queda Entonces estos los voy a dejar aquí adelante Para verlos, para acordarme y terminar de gastarlos Igual me pasa con este exfoliante de Batamboidworks El de Amante Cloud También le queda muy 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 poquito Así que lo voy a dejar por acá Para acordarme Ay se me olvidó que tengo que colocar la plantita Ya esta la lave en el lavamanos Entonces voy a colocarla acá Y voy a reorganizar A ver como puedo colocar todos los geles de ducha O sea antes de sacarlos Todo entraba Entonces tengo que buscar otra vez la manera De que vuelva a entrar todo como estaba antes Ok creo que no lo estoy logrando Voy a tener que sacar y reorganizar todo otra vez Ahora si esta mejor Ahora si ya entro todo y quedo todo como estaba antes Las esponjitas también las debo colgar aquí Y me voy para el otro lado De este lado que es justamente debajo de la ducha Ahí si aquí tengo Bueno estos son realmente estos son los champú Que utiliza Hugo Y tengo las esponjas Esta esponja también tengo que ver cual voy a botar Y cual voy a dejar Porque ya también tiene tiempo conmigo Esta crema de Dr. Ricino la tengo boca abajo Porque le queda poquita Entonces es como para que termine de bajar todo lo que queda Y botarla también Voy a dejarla por acá Y voy a colocar Me gusta dejar la esponjita así como parada Este como un cepillo de silicona Y lo dejo así como parado Para que siempre esté como bien Se escurra bastante Voy a probar cambiar quizás algunos del otro lado Ponerlos para acá Lo que pasa es que este organizador que tengo de este lado Es como pequeño y no cabe mucho O sea es como angusto Entonces los productos como que no caben bien Y de paso es bajito Entonces el espacio de abajo es como bajito Entonces como que así no cabe nada Entonces me cuesta siempre colocar cosas Ahí la plantita se ve muy bien Pero me gusta más de como se ve en la otra Y el jabón íntimo también siempre lo tengo acá Lo dejo ahí a la mano Y bueno ya así quedaría Al final esta es la parte de arriba Lo deje así Y esta es la parte de abajo Tengo los que tienen poca cantidad aquí al frente Eso me los gasto entre esta y la próxima semana Y así se vería todo lo que es la repisa ya organizada Y los envases limpios Estos que tengo abajo Son unos proyectos que estoy probando Para hacer reseña Por eso los tengo separados del resto Y bueno listo Así quedaría De verdad que a mi me da paz Ver la ducha así organizadita Y nada Espero que les haya gustado este video Recuerden darle like si fue así Y suscribirse a mi canal Chao Chau